Hola mi queridísimo Scorpio, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo está el huir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes de los ángeles. Y vamos a comenzar con un mensaje para ti, mensajes de los ángeles. Mira qué linda carta y te dice ¿Qué deseas ahora mismo? Visualízalo y se hará realidad. La negatividad obstruirá tu progreso. Cuéntame, ¿qué deseas ahora mismo? Compárteme y empezaremos a hablar todo sobre eso. Y lo que yo pueda retroalimentarte con todo el cariño lo haré. Vamos ahora así a mirar cómo está tu energía, cómo va tu energía para Scorpio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué nos dice esta energía? Te recuerdo que esta es una lectura general para tu signo y no aplica para alguien especial, así que puede coincidir total o parcialmente. Si no coincide simplemente lo dejas pasar. Mira, mira lo que tenemos en la base de la baraja. La energía de este Sol radiante que está acompañando con este proceso de visualización. Aprovecha esa energía. También mira la frecuencia del número 44 en esta frecuencia de armonía del amor. Digamos que ya tú has renovado mucho tu autoestima. Estás en proceso de seguir renovando y aumentando tu autoestima, de tener como ese imán para atraer y visualizar aquello que deseas especialmente también el amor. Así que te invito a que si tu tema de interés es el amor, pues visualiza cómo te quieres sentir en estos temas sentimentales. Dime qué quieres. Dile al universo y cuéntame también si lo quieres compartir. ¿Qué es lo que tú quieres y esperas de una relación sentimental? ¿Cómo quieres sentirte allí? No es tanto visualizar a una persona. No. Digamos que eso ya es algo de la mente, del ego. ¿Qué le quieres tú transmitir al universo energéticamente que te dé en términos de una relación sentimental? ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres que te mime? ¿Qué es lo que tú quieres? Cuéntame y cuéntaselo al universo. Que el universo responderá de igual manera. También están entrando en una etapa de luz, de brillo, de manifestación. Esa conexión con tu mago interior y te hablaba también de la autoestima. El Arcángel Chamuel es encargado también de trabajar el amor propio. Activa. Activa. La recomendación es activar también el flexo solar que queda en esta zona de tu cuerpo. Y puedes hacerte baños de sol. Mira que el sol está aquí muy presente. Aquí nos habla el sol en estas dos cartas. ¿Qué te recomienda? Hazte baños de sol. Visualiza cómo entra ese rayo de sol aquí a tu centro energético. Y se expande por todo tu cuerpo a la meditación. El tiempo que tú quieras que consideres necesario. Y aquí veo un camino hacia la plenitud. Como que tú en este momento ya te puedes estar sintiendo un poco más relajado, más relajada, más tranquilo. O puedes estar llegando ya a ese proceso. Hay muchos guías y maestros espirituales que te guían, confía en tu intuición. Pon atención a las señales que te llegan. Pueden ser números, pueden ser palabras. Que tú escuchas como claves también en tus sueños. También en tus sueños. Ponle mucha atención a tus sueños. Aquí nos habla una frecuencia de uno y dos. Son tres. ¿Sí? También de esa manifestación de prosperidad y abundancia que tú deseas aquí manifestar en esta tercera dimensión. Y vamos a mirar. Ya nos habló de una consolidación en el amor. Vamos a pedir más claridad acerca del amor para ti. ¿Qué nos dice? Vamos a sacar esa energía del amor para ti. ¿Qué nos dice? Vamos a sacar una cartita adicional. Mira, vamos a sacar dos cartas. Mira, acá veo que... Mira, tú estás en un proceso de mucha paciencia. ¿Sí? Has tenido mucha paciencia. Y para muchos de ustedes, no para todos, tú sientes o has sentido como algo, como una energía de engaño, como una falta de sinceridad por parte de alguien. Sí, no estoy diciendo que sea para todos, para algunos de ustedes. Así que si este es tu caso de que estés sintiendo como que alguien te engaña o que ya te diste cuenta que alguien te engañó, te traicionó. Y que por eso tu autoestima se haya deteriorado, se haya bajado. Ya sabes cuáles son las recomendaciones que te di en estas dos cartas, que las puedes ver antes de lo que dije ahora. Y la paciencia, la paciencia contigo mismo, con tu proceso, que esto te va a llevar hacia el éxito 6 y 1, 7. Frecuencia del número 7 acá. Y todo esto sale, porque mira lo que nos hablaba de esa estabilidad y estructura de consolidación en el amor. Tú sales de esa situación, como de tristeza, como de esa sensación de engaño, y te vuelves a renovar. Estás de sol ahí, estás de sol ahí, y eso me gusta muchísimo. Vamos, Scorpio, ahora a mirar con qué nos dice el tarot para ti. Sí, Scorpio, te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente, con tu luna, con tu Venus. Y cuéntame de dónde me visitas, Scorpio. Vamos, la energía para Scorpio, de qué nos habla. Vamos inicialmente a mirar de qué nos habla. Sí, de amor, de finanzas. Vamos a mirar de qué nos habla para ti, Scorpio. Vamos a mirar. Uy, mira la carta tan hermosa que saltó para ti. Entonces, está hablando de una claridad de metas, ¿sí? De que estás ilusionado, ilusionado con algo o con alguien. Mira, acá nos muestra, aquí nos muestra esa ilusión, ¿sí? De tu parte, esa energía, ¿sí? Con una persona, ¿sí? Puede ser un hombre o mujer que te está mirando también, te observa. ¿Y sabes qué le gusta mucho de ti? Le gusta, admira mucho tu belleza. Le gusta mucho tu cabello. Sí, sí, le gusta mucho tu cabello. Tu naturalidad, tu espontaneidad, tu fluidez, tu fluidez, todo esto que como que tú tienes en tu interior. Como en esa parte, es como si esa persona mágicamente pudiera entrar a las capas de tu subconsciente, ¿sí? O sea, es como muy difícil de explicártelo en este momento, pero es como que, como que si él pudiera detectar, él o ella pudiera detectar muchas más cosas en ti que tú en este momento no conoces, ¿sí? Y eso también le hace guardar ilusión a esa persona, le haces, tú eres una persona muy interesante para él o para ella, aunque tú sientes en este momento que, digamos que la situación, el romance como que no avance, está allí, está observándote, está como, como tratando de analizar, de, de consolidar su información. Simplemente te analiza y disfruta de ello, pero veo que tiene como ese deseo de venir a hacerte esa propuesta de, de, de cambio para su vida, ¿sí? Esa ilusión le hace guardar expectativas de cambio para su vida. Vamos a mirar, vamos a mirar qué más nos aclaran estas cartas para ti. En este momento, digamos que está, esta persona está en silencio, está simplemente analizando, observando, te observa, le encantas, porque aquí puedo ver que definitivamente le encantas y se enmaravilla contigo, está muy ilusionada. A veces siente, a veces siente, a veces siente que eres inalcanzable, a veces siente que eres muy inalcanzable y que es mejor, siente él o ella que es mejor seguir conservando su lugar en la distancia. Vamos a ver qué más nos aclara, qué más nos aclaran acá estas cartas. Mira, mira, pronto viene esa llamada. Mira, te decía, viene con una propuesta, como con deseos de comunicarte. Vamos a ver, finalmente como que se decide a comunicar, a hablar. Mira, tú le estás quitando el sueño. Esta persona, digamos, a veces se siente un poco confundido, confundida acerca de lo que siente por ti, porque veo que lo que siente es como muy profundo y teme de pronto a ser rechazado o rechazada por ti. Eso es lo que de pronto teme, quiere venir a hablar, a comunicarte, pues esto se ve como rápido, se ve como en las próximas semanas o para algunos en los próximos meses. Quiere venirte y decir, mira, yo quiero contigo algo estable, algo sólido. Yo ya no estoy para juegos, yo ya no estoy para juegos. Me considero y te considero una persona supremamente madura. Mira, me guardas ilusión. Y también esta persona puede que te lo diga, puede que te lo diga, pero sí siente que tú eres como un maestro o un maestro en su vida. Sí, entonces a veces también esto es como lo que, como lo que le asusta, lo que siente su corazón y lo que siente también, o sea, le confunde que sienta que a veces eres como un maestro. Entonces, esa persona puede estar pensando, bueno, o me gusta mucho porque es una persona muy madura y puedo compartir mis cosas y es un gran consejero o consejera, o realmente puedo involucrar mis sentimientos allí. ¿Será que sí seré aceptado por ella o será que yo me estaré ilusionando? Eso es lo que está pensando esta persona. Puede ser de signo Acuario, Tauro, Virgo, lo veo también como Libra, Géminis, aquí muy presente, Aries. Ese es el sentimiento. Vamos a mirar cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo, Scorpio? Vino a mi mente, Aries, mira, 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 mira las verdaderas intenciones, lo que tenemos en la base de la baraja, esto es lo que guarda en el fondo de su corazón. Ese deseo de una estructura, de consolidar, de tener una realización personal y sentimental contigo y a que viene, viene, digamos, con ese deseo de éxito, ¿sí? Ese deseo de éxito de venir hacia ti para decirte, mira, me gusta, me encantas, estoy ilusionado contigo, esto es lo que yo quiero contigo, hacer proyectos nuevos, tanto materiales como emocionales, pero el más importante para mí es consolidar algo contigo a nivel sentimental. Así que, bueno, me está gustando mucho esta lectura. Miremos a ver, miremos a ver, preguntémosle más a nuestro talón, ¿qué percepción tiene esta persona de ti, Scorpio? Lo que percibe esta persona de ti, mira, esta persona siente y te valora, te valora muchísimo. Te decía que tú le haces ilusión, te ve como una persona planeadora, inteligente, estratégica, diplomática, ¿sí? Con mucha fuerza interior, con capacidad de hacer sus cosas, que reluce y sobresale ante los demás. Mira, tú le encantas definitivamente, tú le encantas. Vamos a mirar qué percepción tienes tú acerca de esa persona, qué percepción. Mira, pues tú aquí lo que estás evaluando es como esa propuesta, ¿sí? Como que no te vas a dejar convencer tan fácilmente, ¿sí? Eso es lo que veo acá, tú ya sabes que esta es una lectura general, ya muchos evaluarán, pero es una propuesta que te hace pensar. Tú pienses como que, eh, esta persona por qué me elogia tanto, por qué me dice tantos piropos, ¿por qué? Porque muchos de ustedes no están enseñados a eso, entonces viene una persona de pronto con un sentimiento sincero y te hace dudar. Pero pues eso ya tú conecta con tu intuición y ya vas a encontrar las respuestas. Mira muy bien qué señales te está dando en la forma, no sólo lo que te dice, sino lo que hace. Eso es realmente lo que tienes que valorar. Vamos a mirar, vamos a mirar qué mensaje hay para ti con los ángeles del amor. Qué mensaje hay para ti con los ángeles del amor. Mira, acá viene una invitación, una invitación de conquista para que ambos puedan conocerse, cómo aislarse del mundo, conocer, hablar un poco más. Esta persona quiere darse y que tú le des una oportunidad a esta relación, quiere dedicarle tiempo. Así que pronto llega esa invitación, esa salida entre ustedes para que se conozcan, para que puedan hablar y puedan decirse todo lo que se tienen que decir. Vamos a mirar ahora el mensaje de los ángeles de la abundancia y vamos a sacar una cartita por aquí y tenemos financiación eficaz. Y te dice, tu idea procede de la inspiración divina y está respaldada por la misma sabiduría infinita de Dios que te la proporcionó. No dejes que las preocupaciones financieras te impidan hacer la realidad. La colaboración y otras formas de inversión están disponibles para ayudarte. Así que mi querido Scorpio, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.